Sean bienvenidos a las batallas entre leyendas Sonic.exe contra Mario.exe It's a mi Mario, pero no el que conocen Sino el legendario Kevin que les hace escuchar voces Dentro de su mente Oye Sonic.exe, no me vengas de rebeldes Y Shadow será quien venga a defenderte A Chris le voy a dar un rato Luego se agarra Amy para darle en 64 Es mucho mejor, Tales all no both Más miedo me da tu diseño en su primera versión De la película que es ridícula igual que Eggman Vos serás sedufla con la serpenteza reina Y sigue jodendo como a ti, que eres un chiste Causiendo Metal Sonic la fe, tu cuerpo no existe Soy un gordo, correo inmobiliario De castillo a castillo dejo la estampa de Warriors Este es mi barrio, poeta Juan Benedetti No te invito a hamburguesas y también no dame espagueti Alguien sin un equipo, tu equipo son tus gators Luigi, te juro que te recordaré por siempre En mi corazón, hermano, la diferencia entre tú y yo es que tengo razones para ser malo Póplame el cartucho y luego aplica tu velocidad En la pantalla te cambiará mucho las emociones que te causan jugar Te vas a asustar y verás que esquivarás y dejándome atrás Pero de mí no te libras putito, tengo la experiencia con el Mario Kart Seca y Nintendo en un mundo de oscuridad letal Cartuchos en manos incorrectas, defectos nos quedarán Sonic y Mario, dos legendarios En su forma más agresiva poseídos por saltar ¿Qué tal todo Mario? ¿Cómo está Luigi? Tener que ser tu hermano debió haber sido difícil No lo culparía por haberte traicionado Hasta yo lo habría hecho, maldito fracasado Resgatas a la princesa bitch Y nunca te corresponde, pero qué bitch Igual es algo entendible, eres un miserable Gordo con bigote y cara de shit Prepárate a morir como Knuckles y Tails Porque te haré llorar tanto que lo voy a disfrutar Todos sabemos que el erizo azul siempre será el rey Tú eres lento, yo veloz y lo vas a comprobar Soy el demonio que nos mata a todos Y ahora voy a acabar con Mario Bros Algunos dicen que yo se le aparca, pero con garras y sin la hoz Sé que el color de mis ojos te asusta Y que mi grisa te parece atroz Corra hacia la tubería, que de igual forma Verás a tu nuevo Dios Pobre Yoshi, tiene que cargar contigo Para que luego los tires al vacío Mal amigo, usa traje este mapache Articha y hasta gato Yo me vuelvo Super Sonic y llevo zapatos Mi película es un éxito Y la tuya es repelente En un juego eres médico Me dan pena tus pacientes Aunque yo los mataría Y ya que lo gozaría No verás la luz del día Dime Sonic.exe Chega y Nintendo en un mundo de oscuridad letal Cartuchos en manos incorrectas Defectos nos quedarán Sonic y Mario Dos legendarios En su forma más agresiva Poseídos por Satan Dime Sonic.exe Lo que tú lo vas a hacer ¿Qué te parece? Lo que tú lo vas a hacer